Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, os traigo noticias. Para empezar, Bungie ha añadido una nueva configuración. Si os vais a configuración, gameplay, como veis tenemos modo automático que te permite disparar de forma automática. Esto es un modificador dentro del juego y la ventaja que traen algunas de las armas y básicamente puedes aplicarlo directamente ahora para todas las armas, incluso armas que no tienen la ventaja de modo automático. Hay ciertas armas que son particularmente eficientes con esto. Por ejemplo, creo que era despiedad del fusil de fusión y ciertas armas que les cuesta arrancar a veces a la hora de disparar y con esto, con el modo automático, pues básicamente disparan cuanto antes puedan, lo más rápido posible. Así que es un pequeño pero importante dato para muchos de vosotros, seguramente. Luego, por otra parte, tenemos nuevas recompensas gratis. Para quienes no lo sepáis, tenéis este apartado en Bungie.net, Bungie Rewards, a través del cual podéis reclamar un montón de recompensas gratis. Todo esto es gratis, entre otras. Aquí tenéis una gran lista de cosas gratis. Algunas requieren cosas, pero todas son como desafíos. Puedes conseguirlas gratis, por ejemplo, completar la mazmorra. Listo, tienes ese emblema que tienes que venir aquí a canjear. Solo tienes que venir aquí. En fin, los nuevos son estos dos. Este, la verdad, flipo con este. Este no es precisamente gratis. Aparentemente tienes que comprar el gesto Up My Sleeve. Es este que veis aquí en fondo en pantalla. Es posible que se pueda comprar por polvo luminoso. El caso es que tienes que comprar este gesto, perdón, ejecución, sí o sí. Y de hecho, sí, las ejecuciones siempre son de pago para poder desbloquear este emblema. Interesante forma de conseguir el emblema. Y luego está este otro que ha venido con la Aurora 2022 y te pide completar el triunfo Frozen Doom. Ese triunfo es este de aquí, que te pide derrotar a enemigos con bolas de nieve. Un total de 400. Derrotas a 400 enemigos con bolas de nieve, sacas el triunfo y luego te vas a la web, os la dejaré en la descripción, para canjear vuestras recompensas gratis. Como veis, aquí tenemos las notas del parche 6.3.0.1, los cuales han corregido montones de errores, han arreglado otras cosas y han cambiado algunas que otras. Tenemos, como veis, la invisibilidad de vacío. Ahora cuando se usa, el alcance máximo del radar es de 24 metros. En fin, si queréis echarle un mejor vistazo, tenéis un link en la descripción. Tampoco es nada exagerado. Hay nada que os vaya a cambiar la vida. Luego, tenemos aquí mi Instagram de arte. Si no lo habéis visto, tengo ya casi 50 cuadros aquí publicados. Hay un par de ellos que se han vendido por ahora online, quiero decir. Así que si queréis echarle un vistazo a apoyar, os lo agradezco mucho. Tenéis el link a mi Instagram abajo en la descripción. En cada uno de ellos, por cierto, podéis ver un montón de detalles. Así que sí, echarle un vistazo. Bendiciones. Y ahora, para terminar, tenemos esto de aquí. Esto es un tuit oficial de la cuenta de Destiny The Game. Se publicó en todas las cuentas, si no me equivoco, los distintos idiomas. En el caso, han pillado esta captura porque fue borrado poco después. Es un teaser accidental. Esto se les escapó. O igual lo hicieron a propósito. Están en plan, ¿sabes? Vamos a empezar a filtrar nosotros las cosas también. Entonces, el mensaje nos dice, tu aventura solo acaba de comenzar, guardián. Prepárate para la integración y ayuda a traer de vuelta los elevadores espaciales. A volver a ponerlos online en funcionamiento. Y nos pide ir a la torre para comenzar. Como veis, están aquí en el despacho de Zabala y tenemos a Ana. Abrei, Keitel, Mythrax, Amarasov, presente. Y a Zabala también. Así que va a estar muy interesante ese momento. Tiene pinta de ser una cinemática. Así que parece que podemos esperar tanto una cinemática como el inicio de la aventura exótica. La operación este 20... 20. De hecho, este 20 de diciembre es cuando comienza. Aparece que contará con su propia cinemática y demás. Y por ahí se ha filtrado el hecho de que, solo voy a comentar esto, que esa zona, esa estación espacial a la que iremos, que habéis visto en tráiler y demás, será patrullable. Ya veremos. Pero la verdad me parece muy interesante. Habrá que estar atentos este martes. Y como no lo cubriremos en el canal. Pero con eso, ya habéis tenido ahí las noticias del día. Checado otros vídeos. YouTube ha estado oyendo horriblemente. Fatal. Últimamente. Desde que me hackearon va muy mal en cuanto a notificaciones y demás. Incluso aunque tengáis las notificaciones activadas. Así que pasaos de vez en cuando a chicarlos. Compartidlos con los panas. Dadle like. Comentad. Sí. Sí. Esas vainas. Todo eso apoya. Dicho eso. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Besa verlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.